¡Suscríbete al canal! 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 ¡Seguro del todo! ¿Entonces es verdad que mi abuelo está vivo? Todavía no hay nada confirmado. Solo he oído rumores sobre un hombre que se parece mucho a David Evans, tu abuelo. ¿Sí? ¿En serio? Bueno, tendremos que descubrirlo, está claro. Pero ahora solo tienes que pensar en ganar la final. ¡Seguro del todo! ¿Qué te ocurre? Nada. Veo que estás muy empeñado en esto. Vale, yo también me apunto. Lo siento, Mark. Pero ya he terminado de practicar. ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. Ah, ya. Pues entonces mejor. Chao, Mark. ¡Hasta mañana! Oye, Mark. ¿Qué? ¿Cómo que vas a dejar el fútbol? Cuando termine la final del grupo asiático, iré a un colegio de Alemania para estudiar medicina. ¿Alemania? Pero espera un momento, Axel. ¿Cómo vas a cambiarte de colegio? ¿Por qué? ¿Cómo puedes hacer eso? Mi padre me lo dijo hace mucho tiempo. Lo que más desea es que deje el fútbol y me concentre en los estudios de medicina. Ya, sí, pero ¿por qué tiene que ser ahora? Es que si ganamos el siguiente partido, nos iremos a jugar el mundial. Y justo quieres dejarlo ahora. ¿Por qué tienes que irte en este momento? ¿Por qué motivo? Es que no lo entiendo en absoluto. ¡Axel! Oye, Axel, dime una cosa. ¿No será que tu padre odia el...? ¿Es por eso que quiere que dejes el fútbol? ¡Es por eso, Axel! ¡Dímelo! Ya está decidido. ¿Cómo que decidido? ¿Y eso te parece bien? ¿De verdad te parece bien tener que dejar el fútbol para siempre? Lo siento, Mark. De verdad. Axel. Por favor, entrenador, pídasele usted como nuestro entrenador. Por favor, dígale al padre de Axel que le deje jugar con nosotros el mundial del torneo Frontier Internacional. ¡Entrenador! Será bastante complicado. ¿Eh? Porque para empezar, su padre ya había solicitado que Axel ni siquiera jugase el siguiente partido de la selección. ¿El siguiente partido? ¿Has oído? Pero, sin embargo, por lo que he oído, al final Axel fue capaz de convencer a su padre. Aceptó dejar el fútbol a cambio de... dejarle jugar la final del grupo de clasificación. ¡Ah! Axel. ¡Tormenta de fuego! ¡Austin! ¿Eh? ¿Cuántas veces te lo voy a decir? ¡Chuta con todas tus fuerzas sin dudar! Lo siento. ¡Venga, otra vez! No sé por qué, pero hoy Axel asusta un poco. Sí. ¡Cero! ¡Remate! ¡El tigre! Tengo que completar esta super técnica, cueste lo que cueste. La necesitaremos para ganar la final. ¡Tormenta de fuego! ¡Marc! ¡Ah, sí! ¡Perdona, Thor! ¡Vale, vamos ya! ¡Bien! ¡Axel! ¿Por qué? ¿Por qué tiene Axel que dejar el fútbol? ¡No entiendo nada! ¡Venga, Marc! ¡Ánimo! Yo quiero ir con él. Lo único que quiero es que vayamos juntos al Mundial. ¡Jack! ¡Hoy tenemos que echarle más ganas que nunca! ¿Ah? ¡Sí, claro! ¡Ricos! ¿Eh? ¡Ya sabemos con quién jugamos la final! Es verdad, claro. Hoy se jugaba la semifinal entre Arabia Saudí y Corea, ¿no? Bueno, ¿y quién ha ganado, Willy? ¿Corea o Arabia Saudí? Vamos a ver, ¿vosotros quién creéis que ha sido? ¡Corta el rollo ya! Y dinos quién ha ganado de una vez, ¡pesado! Ah, ha sido Corea y además con un contundente 4 a 0. Vaya, ¿con qué Corea, eh? Claro, es uno de los grandes favoritos. Da igual quién sea el rival, no nos afecta. ¡Mark! ¡Sí! Ahora que sabemos contra quién jugamos, ¡es hora de practicar al máximo! Eso no será necesario. ¿Eh? ¡Entrenador! Quedan tres días para la final y hasta ese momento os entrenaréis en este campo. ¿Ah? Si esto es... ¡esto es barro! ¡Eh! ¿Qué pretende Entrenador? ¿Nos está diciendo que quiere que entrenemos en un barrizal? ¿No le parece mejor que entrenemos las super técnicas? A Saomi y Thor les falta muy poco para tener a punto su super técnica combinada. No hace falta que practiquéis las super técnicas. Pero, Entrenador... Vosotros entrenad como os he dicho y ya está. ¿A qué estáis esperando? ¡Vamos, daos prisa! ¿De verdad tenemos que entrenar en pleno barro? ¡Qué guarrada! ¡Ah! ¡Ahí va, Axel! ¡Axel! ¡Mark, espera! ¡Axel! ¿Eh? ¡Veo! ¡Mark! El que más sufre por no poder jugar es el propio Axel. Y precisamente lo está arriesgando todo para poder disputar la final con nosotros. Y yo... Y yo... ¡Eh, Axel! Adelante, Mark. Eh, Jude. Sí. Vamos nosotros también. ¡Sí! 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 Aquí es imposible regatear como es debido. ¿Qué pasa? ¿Ahora entrenan en un barrizal? Este entrenador y sus sistemas raros de entrenamientos. Tiene cada cosa. ¡Ah! 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 ¡Casi que no quiero verlo! ¡Hola, papá! ¿Sabes qué? Ya han dicho contra quién jugará Axel la final. ¡Iremos a verle! ¿A que sí, papá? A ver si tengo tiempo. Supongo que ya has cenado, ¿no? ¡Pero, papá! ¡Axel! ¡Aquí, mía! ¡Aquí, mía! ¡Aquí, mía! ¡Aquí, mía! ¡Aquí, mía! ¡Ahí va! Les va mucho mejor de lo que pensaba. Vaya jaleo, ¿no? ¿Qué? ¡Ya te he dicho que vigilen los pases para que no caigan en el barro! ¡Mira cómo me has puesto! Lo siento mucho. Que alguien me diga para qué sirve este entrenamiento. ¡Aquí! ¡Aquí, mía! ¡Aquí, mía! ¡Eh! ¡Aquí, mía! ¡Ah! 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 Lo estoy sintiendo... ¡En estos tiros! Axel está diciendo cuánto le importa el partido contra Corea ¡Axel! Todo lo que siente por el fútbol Toda su pasión Yo soy Mark Evans, del equipo de fútbol del Instituto Raymond Por favor, señor Por favor, no le quite el fútbol a Axel A él le gusta mucho el fútbol, muchísimo, de todo corazón Ya renunció al fútbol porque se sentía responsable por lo de Julia Pero ahora, después de todo lo que ha pasado Por fin es capaz de volver a disfrutar jugando al fútbol Se lo ruego Señor, no le quite el fútbol a Axel, por favor Perdona, chico, ahora tengo mucha prisa ¿Por qué no quiere escucharme? Tengo que saber cuánto le gusta el fútbol a Axel ¡Torbellino de fuego! Axel Yo sigo queriendo ir contigo Que digan lo que quieran Pero Axel y yo ganaremos esta final Y llegaremos a jugar juntos el Mundial ¿Y el entrenador y Cami? Se fueron al estadio hace un rato Bueno, aquí ya estamos todos Así que venga, en marcha Si ganamos, entonces iremos al campeonato mundial del TFI Sí ¿Qué pasa? ¿Pero qué ocurre? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué? Son ellos Nuestros rivales en la final de Asia Son los Dragones de Fuego de Corea Va a ser un partido digno de verse Pero antes de eso Vamos a tener que resolver las cosas Con tu antigua banda, Archer En el siguiente episodio de Inazuma Eleven Los más fuertes de Asia Los Dragones de Fuego Esto es Fútbol al Rojo ¡Vivo! Mi corazón no aguanta más Te lo tengo que decir Lo que me hace sentir Ya no puedo fingir por mucho tiempo Voy a estallar Voy a estallar Tú te sonrojas y te miro al pasar junto a ti No sabes qué decir Te quedas mudo cuando te saludo Yo ya no sé qué hacer Yo ya no sé qué hacer Y si te animo en un partido Ni aún así te fijas en mí Esto no puede seguir así Ya me he cansado de esperarte Anímate Anímate y sácame a bailar No puedo más Estos son los días de nuestra juventud Los que recordaremos por siempre Quiero vivir, divertirme, soñar y cantar Junto a ti Junto a ti Mi amor Lo Song E aquí